...y gana con Conteco. Sorteo 25 de agosto y 22 de septiembre. La Universidad de Aquino, Bolivia te ofrece el Plan Aquino Plus, cancelando 999 dólares. No pagas pensiones durante 5 años. Plan Aquino Ahorro Anticrético, que por sólo 1500 dólares te da derecho a cursar la carrera elegida hasta su culminación. Este monto será devuelto al finalizar la carrera. Plan Fundación. Este plan es subvencionado por la Universidad y paga sólo 49 dólares. Además de su alcance, el Plan Aquino estándar, cancelando 80 dólares mensuales. Informes de inscripciones, kilómetro 8 y medio, camino a Sacaba. Sapsa, servicios de aeropuertos bolivianos. Da la bienvenida a los peregrinos de la Virgen de la Integración y Reconciliación Nacional, deseándoles una placentera y feliz estadía en la yasta. Sapsa, servicios de aeropuertos bolivianos. S.A. No espere el último momento. El plazo para el pago del impuesto municipal a la propiedad inmueble gestión 99, con el 10% de descuento, vence el miércoles 16 de agosto. A partir del jueves 17, se aplicarán las multas e intereses establecidas por ley. La doctora Corazón no es la única, pero sí la más efectiva especialista en solucionar problemas difíciles o rebeldes del amor. Experiencia en gurir y atraer al ser amado y ponerlo a tus pies. Yo no prometo, cumplo. Hace amarros efectivos para él o ella. Basta solo tres fumadas para poner a tu lado al ser que amas. Consultame y sabrá la verdad. La doctora Corazón, atiende en calle Lanza 589, teléfono 50-22-75. La cabaña del Pío Sam, el más completo y extenso de Cochabamba. Piscinas, sauna, duchas, jacuzzi atemperado, campos deportivos, cabañas para hosperaje, aire puro y mucha diversión. Ideal para excursiones y acontecimientos sociales. Atención, de bar y restaurante. Complejo deportivo recreacional, la cabaña del Pío Sam. Kilómetro 19, carretera Quillacoyo-Confital, teléfono 2656-11. ¿Cómo usar la nueva tarjeta única de Intel? Sin quedarse colgado. Fácil. Señora, me prestas un teléfono para llamar a La Paz. ¿Qué? Tengo la nueva tarjeta única de Intel. Con ella, mis llamadas se descuentan de la misma tarjeta. No se preocupe. Díganos, gracias. Primero, responde mi código secreto. Luego, marco el 0800 1222. Digito el código completo. Marco el 1, el número al que quiero llamar, y listo. ¡Ale, cariño! Me quedé colgado. Las tarjetas única de Intel te permiten hacer llamadas de larga distancia desde cualquier teléfono fijo, público o celular. ¿Cómo te cayó la noticia, eh? ¡Oiga, mi teléfono! Tarjetas única de Intel, larga distancia desde cualquier teléfono. Con el gentil auspicio de... Taquiña, Banco Ganadero, Pepsoden, Bressler, Pomo, Bota Equip. Seguimos presentando... Borroco Piña, 2000.